¡Hola! Estás en Emilius VGS. Gracias por todo el apoyo que le han dado a mi primer video de Web Art con Zappar, donde trabajé con Image Tracking. Hace unos días pregunté en mis redes sociales cuál sería el segundo video que voy a hacer al respecto. Y el ganador fue... Hoy vamos a hacer un tutorial al respecto. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Como expliqué en el primer video, Web Art es una tecnología importante. Según la data que nos muestra Edwold, que es una de las empresas más relevantes de este rubro, se menciona que el mercado de dispositivos compatibles es de 2.97 mil millones, duplicando lo que juntos puede llegar a cubrir los dispositivos que soportan R-Kit y R-Core. Edwold también menciona que el 80% de usuarios que han ingresado a sus proyectos Web Art suelen quedarse más de un minuto. Este es un indicador de retención y engagement. Dichos datos son relevantes porque permiten comprender la magnitud del mercado. En estos momentos, vamos a trabajar en crear una simple experiencia, posicionando un objeto 3D en una superficie, sin marcadores. Al utilizar Universal Art de Zappar, podemos elegir varios SDKs para trabajar con diferentes plataformas de tu elección. Espero que esta capacidad siga creciendo y nos brinde más trackings y también más herramientas para lograr una inmersión completa. Yo para Web Art utilizo a Frame. Considero que es muy fácil de aprender. Te recomiendo que veas todo el contenido del site y así comprendas más sobre Universal Art. Cada librería tiene una documentación detallada. En el caso de Word Tracking, veremos una serie de instrucciones. Para poder posicionar y visualizar un objeto 3D en la superficie, básicamente necesitamos este código. Así que manos a la obra. Yo uso la plataforma Glitch para trabajar este proyecto. Es muy fácil de usar y sobre todo es colaborativa. Compartiré mi trabajo con mis Patreons. Ya sabes que si quieres obtener todos mis archivos, puedes apoyarme desde 5 dólares. El nivel más Power es el de 15 dólares y contiene archivos super exclusivos. Creamos un proyecto con la opción Classic Web. Lo primero que haremos es cambiar el nombre del proyecto. Después eliminamos los elementos innecesarios. Listo. Recuerda que debes darle formato al archivo para mantener el orden. Ahora cambiamos el título para darle un toque personal. Lo que necesitamos es obtener los códigos de las dos librerías importantes, A-Frame y Universal R de Zapar. Entramos a la sección Dock de A-Frame y copiamos este fragmento del código. Ahora, en Universal R, entramos a la versión para A-Frame y copiamos este fragmento. Recuerda que debemos agregar una versión específica. Luego lo pegamos en Glitch. Así quedaría. En Body vamos a agregar el código A-Escene, que englobará los próximos elementos. Regresamos a Universal R y copiamos el código para iniciar la cámara. Lo pegamos dentro de A-Escene. Luego vamos a la opción Instant World Tracking y copiamos este código. Y lo pasamos hacia Glitch. Ahora necesitamos agregar un objeto 3D para proyectarlo en la realidad aumentada, justo en este espacio. Utilizamos el mismo archivo del anterior video, el astronauta Lowpoly. Eso lo debemos subir en la carpeta Assets. Y copiaremos su URL. En este espacio abriremos un nuevo A-Entity. Aquí llamaremos al modelo GLTF. Por supuesto, pegamos la URL del objeto 3D. ¡Listo! ¡Vamos a probarlo! Quiero que veas cómo es la experiencia en diferentes sistemas operativos. Uno con iOS y el otro con Android. Al iniciar, el objeto aún está en el aire. Tienes que hacer Tab para mantenerlo fijo en la superficie. Lo interesante de esta experiencia es que puedes poner tu mano y mover al astronauta para posicionarlo en otro lugar. Esto me parece simplemente increíble. Como podrás darte cuenta, solo dura 30 segundos. Esto es básicamente por un tema de licencias. Lo que debemos hacer es implementarlo dentro de un proyecto de SatWords. Copiamos el archivo en un blog de notas y lo llamamos index.html. Este archivo lo guardamos dentro de un zip. Ya en SatWords, creamos un proyecto relacionado a Universal R. Elegimos como activador un código QR. Ahora subimos el archivo en esta parte. No te olvides de poner el número de la versión. ¡Y listo! ¡Lo subimos! ¡Vamos a probarlo! Tenemos una buena experiencia. Puedes hacer más pruebas sobre este tracking. Quizá agregarle funcionalidades como agrandar, rotar y otras interacciones claves. Recuerda que al usar A-Frame, podemos aprovechar todas sus capacidades. ¿Qué te pareció? Si te gustó, déjame un buen like y coméntame. El próximo video será sobre Face Tracking. Así que prepárate. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Nos vemos en el metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!